Música Soy Gaby López, soy diseñadora de interiores y estamos en el patio de Casa Foa soy una de las integrantes del equipo que diseñó y proyectó este espacio junto con el arquitecto Juan Caram, Diego Segoura, Flavio Domínguez y Mónica Kuchar El material que utilizamos en el espacio de estas placas ultracompactas son de Decton, de la importadora Canteras del Mundo es un material nuevo que se puede comprar en Argentina y también para enfatizar esta diagonalidad del espacio detrás nuestro van a ver un montón de espejos que los tratamos como si fueran esculturas lo que están haciendo es contener un poco el espacio y al proyectar su imagen también lo amplían son de la firma Bio de Basa, son los vidrios pintados de color negro de corglás y están embutidos en unas estructuras de aluminio anodizado de la empresa Arquimadera que tiene un desarrollo tecnológico muy interesante que permite embutir estos espejos de gran formato a los que les agregamos una trama botánica ploteada arriba en la parte superior que lo que entrega es la sensación visual de que toda la enredadera de la trepadora de la medianera se continúa en los espejos y a la vez le propone a la gente un juego lúdico de poder mirarse y sacarse fotos son comportamientos y hábitos bastante actuales del momento que vivimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!